Y bueno pues amigos, el día de hoy de forma 100% oficial, Garena Free Fire acaba de publicar la nueva agenda semanal La cual se confirma que va a estar iniciando a partir del día de hoy, miércoles por la noche Con la llegada de una ruleta mágica en la cual nos van a estar implementando Tanto una animación y junto con ello una skin de Monster, como vamos a por visualizar Que serían ruleta mágica, actualmente yo me he encargado de poder buscarles estos objetos dentro de los archivos del juego Y rápidamente se los voy a pasar a notificar Y primero que todo vamos a por visualizar que esta sería la animación que vamos a tener disponible en ruleta mágica el día de hoy Que la verdad pues no está nada mal, háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó o no les gustó Ahí vamos a por visualizar lo que sería la animación, demasiado épico la verdad, vamos a ver una vez más por aquí Y si amigos, esta animación forma parte de esta nueva actualización y de hecho viene con temática al séptimo aniversario de Free Fire Para que ustedes tomen en cuenta, junto con ello también dentro de esta ruleta mágica vamos a tener disponible este skin de Monster La cual vamos a ver que lleva por nombre Camioneta Monster Gigante WTF Gigante verde como vamos a por visualizar, háganme saber en los comentarios si ustedes ya la tenían o de momento no la habían conseguido Sin embargo junto con ello dentro de esta agenda semanal se confirma que para el día jueves lamentablemente no vamos a tener ningún evento Hasta el día viernes con la llegada de un evento ruleta de tokens en el cual nos van a estar trayendo de regreso lo que serían estos aspectos Que serían de la incubadora Jin Yan si no me estoy equivocando Y junto con ello por fin estarían liberando este aspecto masculino que de hecho es el nuevo Jin Yan que formó parte de dos actualizaciones atrás Si no me estoy equivocando pero Garena Free Fire recién lo va a estar implementando para nuestra región de Latam Hay que resaltar un punto muy importante y es que aquí nos notifican dos aspectos masculino y uno femenino Lo cual probablemente podrían estar regresando también sus contrapartes De momento no les voy a poder confirmar si vayan a estar regresando sus contrapartes O sea su pareja de este aspecto masculino y también su pareja de este aspecto masculino Sin embargo actualmente yo me he encargado de poder buscarles todas las skins de la incubadora Jin Yan Que de hecho rápidamente les paso a mostrar primero que todo que vamos a tener disponible el nuevo Jin Yan Que lleva por nombre conjunto sello flamígero ahí vamos a poder visualizar el diseño Me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó o no les gustó Cabe mencionar que este Jin Yan a diferencia de los otros este nos trae un efecto especial al momento de estar eliminando un enemigo Y si amigos al momento de eliminar un enemigo nos va a estar saliendo una animación en la parte de atrás Que de hecho una vez más lo van a poder visualizar por ahí para que ustedes tomen en cuenta Al igual de ello al momento de estar derribando un enemigo también te va a estar saliendo la misma animación Como un fuego en la parte de la espalda Junto con ello vamos a tener el regreso de los Jin Yan Que de hecho actualmente solo se confirma un total de 3 Jin Yan Entre ellos tenemos este de color verde que de hecho también me he encargado de poder buscárselos Y sería este que estamos visualizando por aquí el cual lleva por nombre paquete Samurai Yan Ahí vamos a poder visualizar el diseño me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente les gustó Por cierto rápidamente quiero pasar a notificarles que este Jin Yan a diferencia de los otros este pertenece a la marca Densho Si no me estoy equivocando Que quiere decir con esto que pues te van a estar dando un total de 100 puntos de marca Estos 100 puntos de marca te van a servir para ir acumulándolos y de esta manera ir desbloqueando cada una de estas recompensas Así que por ahí les paso a notificar que nos van a dar 100 puntos de marca por ese Jin Yan De hecho por aquí también tenemos estos otros Jin Yan que sería este y este otro Bueno los otros no se encuentran disponibles sin embargo de acuerdo a la agenda semanal Se confirma que también estaría llegando el Samurai Yan que vamos a poder visualizar el diseño Rápidamente les paso a mostrar cada una de las partes de este skin Al igual de ello me gustaría que me hagan saber en los comentarios si ustedes ya lo tienen o de momento no lo habían conseguido Junto con ellos se confirma los dos aspectos principales o sea los aspectos más caros de esta incubadora Que sería tanto un aspecto masculino y un aspecto femenino Que de hecho sería este que estamos visualizando por aquí el cual ya por nombre Yan Dorado Ahí vamos a poder visualizar el diseño Cabe mencionar que este es el aspecto más caro de la incubadora Jin Yan Y al parecer pues lo vamos a tener de regreso Bueno no al parecer sino que ya está 100% confirmado Que por cierto este también te va a permitir poder obtener algunos puntos de marca Dentro de la marca Densho y para prueba de ello rápidamente les voy a pasar a notificar por aquí A ver vamos a ver cuántos puntos de marca nos estarían dando 100 puntos de marca así que tomar en cuenta sin embargo no estaría llegando solo este Sino que también estaría llegando su contraparte Y su contraparte sería el Jin Dorado que vamos a por visualizar por aquí El cual la verdad en lo personal también me gustó Vamos a poder ver la parte de la cabeza La parte de la antifaz o máscara para que ustedes tomen en cuenta Tenemos la parte de la camiseta Tenemos la parte de los pantalones y finalmente tenemos la parte de los zapatos Que este también pertenece a la marca Densho Esto quiere decir que también nos va a permitir poder obtener algunos puntos de marca Para ser exactos también nos va a permitir obtener un total de 100 puntos de marca Para que ustedes tomen en cuenta Pero de igual manera me he encargado de poder buscarle los otros pues aspectos Que también forman parte de la incubadora Jin Yang Y este sería el aspecto Samurai Jin como vamos a por visualizar El cual actualmente dentro de la agenda semanal no se ha confirmado de que vaya a estar regresando Porque pues de momento no se muestra la imagen de este aspecto Pero de igual manera quería pasárselos a notificar En caso de que Garena Free Fire lo vaya a estar implementando Al igual de ello les paso a notificar este otro aspecto Que probablemente también esté regresando Aunque de momento en la agenda semanal no se ha mostrado De igual manera pasarles a notificar cada una de las partes de este skin Que este lleva por nombre paquete Jin Ultramar Ahí vamos a por visualizar el diseño Y junto con ello también me he encargado de poder buscarle su contraparte Que lleva por nombre Jin Ultramarino Vamos a por visualizar lo que sería el diseño Rápidamente les paso a mostrar cada una de las partes de este skin Que la verdad en lo personal si me gustó Ahí vamos a por visualizar el diseño Ya por otro lado dentro de la agenda semanal Se confirma que para el día sábado tendríamos una torre de tokens Con la llegada de los nuevos puños Y junto con ello este skin de Pared Glue Que actualmente me he encargado también de poder buscarle los puños Y estos puños pertenecen al séptimo aniversario de Free Fire Ahí vamos a por visualizar el diseño Prácticamente siguen siendo los mismos puños que los otros Simplemente le cambian los colores para que ustedes tomen en cuenta Cabe mencionar que estaría llegando en torre de tokens Acompañado de una skin de Pared Glue Y la skin de Pared Glue sería esta Que ya estuvo llegando para nuestra región de Latam La cual ya por nombre tiro al blanco Ahí vamos a por visualizar el diseño La verdad el diseño de Pared Glue pues está pasable Junto con ello dentro de la agenda semanal Se confirma que el mismo día sábado Tendríamos un evento de recarga granada Que nos van a estar dando tanto un ticket de Look Royal Y junto con ello una granada Que actualmente también me he encargado de poder buscarle Por aquí tenemos el ticket de Look Royal Y por aquí tenemos la skin de granada La cual por cierto se estaría visualizando de la siguiente manera El efecto de explosión Para que ustedes tomen en cuenta Forma parte del séptimo aniversario de Free Fire Sin embargo no sería lo único Que se muestra dentro de esta agenda semanal Sino que también se confirma que para el día domingo Tendríamos una ruleta de la suerte La cual nos va a permitir poder obtener Algunos de estos objetos Que son aspectos que ya estuvieron llegando Nuestra región de la TAM Pero una vez más Garena Free Fire Los va a estar implementando Sería dos aspectos masculino Y uno femenino Actualmente también me he encargado De poder buscárselos El paquete comandante LC Es el que va a estar regresando Y vamos a por visualizar el diseño Es uno de los aspectos Que ya estuvieron llegando Para nuestra región de la TAM Una vez más va a estar regresando Y vamos a por visualizar La parte de la cabeza Tenemos la parte de la máscara Tenemos la parte Pues de la camiseta Que la verdad No por final no me gustó Tenemos los pantalones Y finalmente tenemos los zapatos Que todo el conjunto completo Se estaría visualizando De la siguiente manera También tendríamos el regreso De este aspecto femenino Que lleva por nombre Pergamino de fuego Ahí vamos a poder visualizar el diseño Hagame saber en los comentarios Si a usted realmente les gustó O si ya lo tienen dentro de su cuenta O de momento no lo han logrado conseguir Ahí vamos a por visualizar Cada una de las partes de este skin Que de hecho estaría llegando Acompañado de su contraparte Y su contraparte Sería este aspecto masculino Que lleva por nombre Pergamino de sangre En este caso Vamos a por visualizar Lo que sería la parte superior Junto con ello Tenemos la parte inferior De los pantalones Tenemos la parte de los zapatos Tenemos la parte del cabello Y finalmente tenemos una máscara Que la verdad En lo personal La máscara si me gustó Ahí vamos a por visualizar el diseño Prácticamente eso Serían los tres aspectos Que van a estar llegando En ruleta de la suerte Ya para el día lunes Tendríamos una tienda del hacker Que en este caso Nos van a estar trayendo De regreso tres emotes Y junto con ello Un aspecto masculino Que actualmente También me he encargado De poder buscárselos Primero que todo Por aquí tenemos El emote Que lleva por nombre Cruzando la meta Cabe mencionar Que este emote A diferencia de otros Este vamos a por realizar Lo que sería su animación Y no va a ser interrumpida Mientras estés caminando O estés corriendo Así que tomarlo en cuenta Porque mientras estés caminando Corriendo Te va a estar saliendo Esta animación Demasió épica Y junto con ello También tendríamos La llegada De este nuevo emote Que lleva por nombre A festejar Ahí vamos a por visualizar Lo que sería el diseño La verdad En lo personal Si me gustó Cabe mencionar Que otro de los emotes Que se va a estar implementando Sería este Que viene acompañado Del tigre sensei Actualmente no lo he podido Encontrar Sin embargo Si he podido encontrar Este aspecto masculino Que rápidamente Se los voy a pasar A notificar Y si amigos Sería este Que estamos visualizando Por aquí Que lleva por nombre Sherry de la muerte Ahí vamos a poder Visualizar el diseño Fue uno de los aspectos Que también ya estuvieron Llegando para nuestra Región de Latam Pero pues prácticamente Estos serían Todos los eventos Que vamos a tener Disponible para nuestra Región De acuerdo a la agenda Semanal Ya para finalizar El día martes Vamos a tener una recarga De tokens Que en este caso Nos van a estar Implementando una caja De tokens evolutivos Para la MP40 2.0 Que de momento No les tengo información De cuantas cajas Nos vayan a estar dando Sin embargo Pues esta sería Toda la información Que les traigo El día de hoy Así que Si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like